Todo componente en Compose tiene una forma de modificar su apariencia Hoy vamos a aprender lo que es el modifier Bueno, en el anterior video vieron como yo usé el modifier para que una columna o una row ocupe toda la pantalla Pero eso no es todo lo que puede hacer un modifier El modifier tiene mil millones de opciones Por ejemplo, vamos a hacer un text Y si vemos la pantalla, vamos a ver que el text ocupa lo que tiene que ocupar Ocupar el largo de ese texto nada más Pero, si yo aplico un modifier Fíjense de que sea este no, que sea el de Compose Súper importante eso Modifier y fíjense el de Compose Le podemos decir 38 millones de cosas Podemos por ejemplo agregarle un size, o sea un tamaño y queremos que ocupe 300.dp Acuérdense que .dp sirve para la densidad de los píxeles Como les mencioné con la fuente en el video de text.sp Lo mismo con .dp Y acá le decimos que el texto va a ocupar 300p Tanto del ancho como de alto Y como ven, literalmente tenemos el texto que ocupa eso Podemos también por ejemplo meterle un .hide Y queremos que el alto ocupe por ejemplo 300.dp de vuelta Pero eso no va a impactar en el ancho por ejemplo El ancho va a seguir siendo lo que ocupe el texto Podemos hacer solo el ancho y no el largo Lo que queramos Tenemos FilmaxSize Que FilmaxSize va a ser que ocupe toda la pantalla En un texto no tiene mucho sentido Tiene más sentido por ejemplo si queremos aplicar el fondo, el color del fondo Si queremos aplicar una columna que vaya dividida en secciones Ese tipo de cosas FilmaxSize siempre es el tamaño del padre ¿A qué voy con esto? Digamos que tenemos un composable Vamos a crear un composable Tenemos greetings por ejemplo Como era el viejo greetings Lo metemos acá Y greetings Va a estar en un, digamos, en un box Que el modifier Sea fill Perdón, sea size 300.dp Por más de que esto acá tenga max size Va a agarrar siempre el del padre Como ven ahora Está agarrando 300.dp Porque siempre va a agarrar el del padre El FilmaxSize Súper importante que lo sepan eso Porque a fin de cuentas El más importante es el del padre En respecto a tamaños Hay mil cosas más que podemos hacer con Vamos a borrar esto acá Mil cosas más que podemos hacer con modifiers Por ejemplo podemos agregar padding Esto de max size lo voy a sacar Pero podemos agregar alguna especie de padding Por ejemplo 30.dp Y como ven tenemos un padding No existen márgenes en el compose La única forma es usar padding O usar algo llamado spacer No lo pensaba explicar Pero bueno, ahora lo vamos a ver El spacer básicamente es un espacio vacío Donde le aplicamos un modifier Con por ejemplo ancho o alto Y le decimos, no sé 50.dp En este caso no va a funcionar ¿Por qué? Porque tiene que estar en una columna Acuérdense de eso Súper importante Y le agrego un espacio extra Como ven Era, tenemos el padding Y encima Vamos a hacer un poco de zoom Tenemos el famoso padding Y encima tenemos un espacio extra Que ese es el spacer Eso es un extra No lo pensaba explicar Pero bueno, lo tenemos ahí ¿No? Podemos aplicar por ejemplo Clickable ¿Qué hace Clickable? Podemos hacer que cuando se apriete el texto Haga algo Entonces podemos De vuelta Un famoso logd Ahora corremos la aplicación Porque es un clickable Y ahora van a ver Cómo actúa un clickable Abre el logcat Y cuando aprieten Hola, ¿Cómo estás? Como ven Todo bien vos Y como aplicamos padding Miren esto Si yo aprieto acá No pasa nada Si yo aprieto en el texto Nada más Es clickable ¿Por qué es clickable Solo en el texto Y no en el padding? Porque los modifiers Y ahora viene la parte compleja Los modifiers Varían Dependiendo De cuándo le pusiste Este punto de acá Por ejemplo Si yo le pongo clickable El padding Y después el clickable Se aplica clickable Solo Después de aplicar O sea Solo en el En el En el texto Y no en el Todo el padding Pero si le aplico el padding Después del clickable Ahora van a ver Sé que esto es un poco Más complejo Pero Es algo que necesitan saber Del modifier Y miren esto Si yo ahora aprieto En esta parte acá Se cliquea todo Entonces Es súper importante Es súper importante Que lo sepan esto Que El orden El orden Del producto No altera Como era El orden De los factores No altera El producto En el caso De modifiers Si altera Es súper importante Que lo pongan En el orden Que realmente quieren Porque si no No les va a funcionar Lo que realmente Están buscando Entonces Le voy a dar un ejemplo Vamos a sacar El clickable Otra cosa Que pueden hacer Con modifiers Es aplicar Backgrounds Por ejemplo Entonces podríamos tener Un background De color Acuérdense Color Pueden hacer Este acá Color Celeste Le aplicamos un padding Vamos a poner Un color Un background De color No sé Rojo Le aplicamos Otro padding 15.dp Y le aplicamos Un último background Que sea No sé Color Green Y no le aplicamos Nada Ok Si nosotros Corremos el código Este Como ven Se aplica De esta siguiente manera Es como que Si lo ponemos a pensar Lo aplica De afuera Hacia adentro Primero se aplicaría El green Como ven El background De hola como estas Es verde Después se le agrega Un padding De 15.dp Después se le aplica El rojo Después se le agrega Un padding De 30 Y después se le aplica El celeste Es como que De afuera Hacia adentro Entonces Si yo acá Le agrego un clickable Este clickable De acá Va a ser solo En este textito Acá chiquitito Porque bueno Es como que El último Se aplica Primero de todos Técnicamente De afuera hacia adentro El último Se aplica Primero de todos Así que nada Fíjense bien Eso de modifiers Porque primero Se va a aplicar El clickable Y después Se va a aplicar Todo esto O sea en este caso 45 dp Porque 15 más 30 Y no No al revés Así que siempre Acuérdense Que va De último A primero Básicamente El orden Altera En este caso El producto Vamos a hacer Otras cosas más Por ejemplo Vamos a sacar Todo esto Podemos aplicar Un alfa Un alfa Básicamente Lo que hace es Le podemos Aplicar Transparencia A cierto A cierto texto Lo voy a dejar Como está Lo voy a dejar En 1f Que es 100 Para mostrarles El antes Y el después Estoy corriendo El emulador Te voy a poner Split En realidad Como ven Tenemos El antes Y ahora si yo pongo 0.5 Como ven Se está haciendo En tiempo real En este caso Porque hay valores Que te deja hacer Tiempo real Pero Puede que ustedes No lo vean En tiempo real Así que Tienen que Refrescar el preview Pero como ven Estamos aplicando Cambiándole Lo que sería La transparencia Eso es otra cosa importante Otra cosa que podemos hacer Es hacer lo que se llama Clip Clip básicamente Es Vamos a mostrarles Primero vamos a agregar Un background Para que lo veamos Color.red Y vamos a agregarle Un size 300 de peta Y bueno Podemos aplicar un shape En este caso es .clip Y podemos aplicar Alguna especie de shape Por ejemplo El circle shape Que lo que hace es Lo va a convertir En un círculo Claramente Y si cambiamos El orden Y si aplicamos Así el clip Digamos Podemos ver Que está cortado El círculo El texto Pero el color Se puso a todo Si nosotros queremos Aplicar solo El color Digamos En el círculo Por alguna razón Lo pondríamos Acá Background Color.green Por ejemplo Y esto debería aplicar El color Solo al círculo Como están viendo No creo que lo usen De esta manera Pero bueno Está bueno siempre saberlo Bueno Eso es básicamente Modifiers Todo componente Suele tener Su propio modifier Cuando nosotros Creamos Componentes Digamos Por ejemplo De vuelta Volvemos al famoso Greetings Composable Súper importante Ah fíjese Que si no tenemos La anotación Composable Y usamos Greetings Seguidamente No le va a funcionar No le va a mostrar UI Digamos Porque no podemos Llamar un text Acá ¿Por qué? Porque le va a decir No es un composable Tienen que usar La anotación ¿No? Entonces Usamos la anotación Usamos la anotación Composable Y eso ya te soluciona El problema Les estaba diciendo Usualmente Cuando ustedes crean Un componente Es de buena práctica Que nosotros Si o si Recibamos un Composer Un modifier Y recibamos Este modifier De acá Como ven Mandamos el modifier Y mandamos un valor Por defecto Si no se manda nada Es un modifier vacío Y al objeto padre O al componente De este componente Por ejemplo Un column Un arrow Un box Debería aplicar Este modifier De acá Modifier Esto es buena práctica Es una buena práctica Que se hace Cosa que nosotros En la main screen Por ejemplo Podemos editar Dicho componente O Si en un futuro Queremos Crear una especie De librería de UI Para toda nuestra empresa O Queremos que nuestra aplicación Use los mismos componentes Podemos reutilizarlos Y modificarlos A nuestro estilo A nuestra manera Así que Una muy buena práctica Es que en todos sus componentes Manden un modifier Que esté por defecto En el modifier Digamos Por defecto No el vacío Pero si Super importante que lo hagan Y ahora bueno Ya sabemos como modificar Componentes Ahora queda Como modificar estados Que pasa si yo quiero Apretar un botón Y Modificar un texto O lo que sea O escuchar estados Para eso está el próximo video Así que nada Si les gustó el video Like Suscríbanse No se olviden fijarse En la descripción Para mis redes sociales Se pueden unir A la comunidad de Discord Un abrazo Nos vemos No se olviden